Y de parrandas con Esteban y Wilton en MESI Producciones Y se perdió mi negra, ¿dónde andará? Vengo de tierras lejanas, voy buscando a mi morena Hace tiempo que se fue y no he vuelto a saber de ella Cuando ella salió del rancho me dijo que regresaba Ya han pasado varios meses de mi negra, no sé nada Ando hasta aquí angustiado sin saber de mi negrita Si no encuentro a mi morena me va a matar esta pena Por favor si alguien la ha visto cuente cómo está mi reina Por mi negra si me toca yo les pago recompensa Por favor si alguien la ha visto cuente cómo está mi reina Por mi negra si me toca yo les pago recompensa Extraño mucho a mi morenita, vuelve conmigo y mata esta pena Por mi rancho todo está muy triste Sin mi negrita yo no soy nada Los jardines ya no sacan flores Que ella era el clave y que la regaba Ya ni las aves hacen sus cantos La vida me ha sin ella no es nada Señor, 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 ¿te ha visto esta negra? No mi amigo, no he visto nada, siga buscando ¡Qué dolor! ¿Dónde estará mi morena? ¡Ay, ay, ay! A un viajero que pasaba yo le pregunté por ella Con sus retras fue mi mano camino desesperado Por favor si alguien la ha visto cuente cómo está mi reina Por mi negra si me toca yo les pago recompensa Por favor si alguien la ha visto cuente cómo está mi reina Por mi negra si me toca yo les pago recompensa Extraño mucho a mi morenita, vuelve conmigo y mata esta pena Por mi rancho todo está muy triste Sin mi negrita yo no soy nada De jardines ya no sacan flores Que ella era el clave y que la regaba Ya ni las aves hacen sus cantos La vida me ha sin ella no es nada Extraño mucho a mi morenita, vuelve conmigo y mata esta pena Por mi rancho todo está muy triste Sin mi negrita yo no soy nada De jardines ya no sacan flores Que ella era el clave y que la regaba Ya ni las aves hacen sus cantos La vida me ha sin ella no es nada Extraño mucho a mi morenita, vuelve conmigo y mata esta pena Por mi rancho todo está muy triste Sin mi negrita yo no soy nada De jardines ya no sacan flores Que ella era el clave y que la regaba Ya ni las aves hacen sus cantos La vida me ha sin ella no es nada